Hola, ¿qué tal amigo? Te saluda tu amigo Producciones Pegaso. En esta ocasión nos encontramos en la bella ciudad de Puebla y bueno, pues agradecer al señor Miguel Martínez por abrirnos las puertas de su hogar. En esta ocasión, bueno, pues nada más y nada menos, Sonido Samurái. Buenas tardes Miguel. Buenas tardes y pues bienvenidos acá a Sumil de Casa. Es un honor recibirlos y pues ser tomados en cuenta para estas entrevistas que para mí, como te lo decía yo hace rato, son importantes. Y bueno, pues esperemos que esto le agrade al público, sobre todo porque es a quien nos dirigimos y por quien vivimos y por lo que somos. Entonces, un saludo para toda la banda seguidora del más sabroso y pues aquí estamos a sus órdenes. Pues para nosotros la verdad es un honor, es un agasajo poder estar con un sonido tan representativo aquí en la ciudad de Puebla y que bueno, pues ha traspasado ya fronteras, ya lo vemos mucho en el sitio federal, lo hemos visto trabajar en tantos lados que digo, no es fácil, el sonido se le presentan ciertas dificultades, hay mucha competencia, pero bueno, nos vamos a regresar un poquito. Quisiéramos conocer un poquito de la intimidad de Miguel, pues tus inicios, no sé, tu niñez, lo que nos gusta es platicar. Pues mis inicios de pequeño, pues estudiar, ¿no? Desde que yo tengo uso de razones de la escuela hasta la edad de nueve años que nosotros empezamos a trabajar a esa edad en un taller de ojaladera y pintura con mis tíos, hermanos de mi mamá, que nos estaban enseñando el oficio. Entonces, digamos que ahí es cuando empieza a cambiar un poco, pues yo creo, o se empieza a definir realmente cómo iba a ser mi vida, tanto como en mi trabajo como en mi persona. Entonces, cuando nosotros trabajábamos en este taller, era mi hermano y yo. Mi hermano tenía la edad de un año más chico que yo, yo tenía 9, a los 10 que yo cumplí, a los 9 entró conmigo, los dos. Mi mamá siempre ha sido una persona que nos ha inculcado que, pues, en la vida hay que trabajar. Yo creo que eso es lo que siempre han tratado de inculcarnos y, pues, desgraciadamente a veces no cuenta uno con situaciones que, pues, ahí afuera de ese taller a mi hermano lo atropellan y él pierde la vida. Entonces, llega un cambio para todos nosotros porque era la escuela, era la primaria, el trabajar, hacer tarea y no salíamos ni siquiera a saber a la calle, a lo mejor ir a la tienda y todo eso, ¿no? Pero ese fallecimiento de mi hermano, pues, cambia todo, ¿no? Porque, pues, en la tristeza, mis padres desconsolados, tristes, pues, como que, no quiero decir que nos descuidan, pero como que nos dan libertad, ¿no? O por querer, porque también nos vimos, pues, en ese dolor. Yo tengo un primo, ahora es mi compadre, que vive acá atrás de la casa. Él viene y empieza a jugar conmigo, ¿no? Empieza que vamos a jugar y que... Entonces, como yo empiezo a salir, a convivir con la banda acá afuera, ¿no? A esa edad, a los 10 años. A los 11. 11 años. Porque él fallece a los 10 y a los 11. Entonces, por medio de mi primo, empiezo a convivir con los muchachos de esa edad, ¿no? Hasta ahora que tú sabes que aquí en el barrio andan todos afuera y a la edad cortita y andan. Entonces, yo empiezo a convivir con ellos y que vamos al fútbol, que vamos a esto, que... Y me empiezan a llevar a los bailes. Me empiezan a llevar a los bailes. Entonces, hay un sonido de acá del barrio, el Magia. Empezamos a ir a sus bailes y empiezo a escuchar la música. Me empieza a gustar, aprendo a bailar. Yo a los 12 años ya bailaba yo bien, al estilo de Puebla. Sí, sí, sí. Ya bailábamos nosotros a esa edad. Entonces, ahí es como que cambia. Yo, pues, empiezo a probar que el cigarro, que el alcohol y empiezo a convivir. Cuando llega lo que tradicionalmente hacemos como un cabo de año, ¿no? De la levantada de la cruz de mi hermano. En un año yo ya era otro. En un año ya hablaba yo diferente. Cambió todo, ¿no? Te destrampaste. Exactamente. Entonces, pues, empieza ahí mi vida como ahora es, ¿no? Digo, no. Ahora ya, pues, a cierta edad empieza uno a tomar conciencia de que las cosas son malas, ¿no? Que el vicio no es bueno. Yo nunca me he drogado. Nunca he tenido esa idea de... Eso nunca, nunca. De los nunca me ha llamado la atención. Hay muchas veces que le voy a decir que a ver qué se siente. Yo nunca. Fíjate que, bendito Dios, nunca, ¿no? Cigarros he fumado yo mucho. De hecho, tengo tres años que dejé de fumar. Tres años porque ya empezaba yo a tener más problemas de garganta por mi trabajo. Entonces, yo decidí que si esto es mi... Principalmente mi entrada, mi fuente de ingreso. Tienes que cuidarlo. Y esto es mi trabajo y me gusta hacerlo, pues, me tengo que cuidarlo. Eso fue una cosa. Alcohol, pues, ya era muy espontáneo, de vez en cuando, ¿no? Que aquí afuera luego se junta la tropa y salíamos y eso. Pero debido a la exigencia del sonido, que, pues, anteriormente, hace años, pues, era un evento por fin de semana o dos, pero no como ahora. Sí, claro. Ahora que trabajamos casi toda la semana y que, pues, ahora lo que yo quiero es dormir, ¿no? Sí, es pesado, ¿no? Yo, al inicio del sonido, yo decía yo, ¿cómo un día qué se sentirá a trabajar todos los días? Y ahora te puedo decir que es fuerte, es duro, porque, de veras, créeme que ya las desveladas son terribles y empieza uno a resentir, pues, un poquito de eso. Entonces, ahora ya no es que, ahora vamos a tomar porque voy a amanecer y que no, hombre. Ya no. Ahora lo que quiero es mi camita, irme a descansar y mañana otra vez pararse, comer, bañarse y vámonos otra vez a la tocada. Y principalmente nosotros que, pues, bendito Dios, como lo decías hace rato, somos un sonido que pisamos varios lugares. Ahora ya tenemos distancias. No vamos lejos Toluca de Puebla para Toluca. Son tres horas y media. Entonces, eso en mi auto, ¿no? Al Estado de México, Hidalgo, comenta que vamos a ir el 25 de agosto a León, Guanajuato. Entonces, son distancias ya grandes. Hay mucho mercado ya. Entonces, pues, es más demandante, es más desgastante el viaje. No es lo mismo dormir en tu cama que venir durmiendo en el coche. Por mucho que tú te acomodes, es incómodo. Entonces, es ya un poquito de lo que ha causado que, pues, ya tome uno conciencia y diga uno, no, pues, me voy a cuidar, ¿no? Porque, pues, ya no somos unos niños y al rato, imagínate cómo llegaremos, ¿no? A ya la edad, este, pues, ya en la vejez, ¿no? Entonces, pues, tratamos de ser ya más responsables con esto, ¿no? Entonces, pues, mi niña es, así fue como yo empecé a convivir con este medio. ¿Cuánto tiempo te lleva darte cuenta que estabas en un error? Tenías 12 años, los bailes, el cotorreo. ¿Cuánto tiempo te lleva para que digas, ahí muere? Fíjate que tampoco era yo así tan, como que ya estoy perdido. Estrampado, no, no. Era casualmente, ¿no? Por la convivencia de mis primos, pues, la tropa acá afuera, acá hay una organización que se llama Los Panteras, que, pues, dependemos todos de acá porque, pues, ahí crecimos, ahí el baile, la música, todo, ¿no? Pero, fíjate que no ha sido difícil, no ha sido una cosa que yo he estado perdida y que, o sea, yo creo que ha sido algo que todos pasamos en el mes en cuando, ¿no? Pero llega un momento en que, ¿qué será? A lo mejor al nacimiento de mis hijos, a lo mejor con eso empiezo a entender que, pues, ahora mi responsabilidad es mayor, ¿no? Entonces, pues, de esa manera yo creo que empieza uno a alejarse un poco, ¿no? Entonces, yo creo que, que será la edad de 25, 27 años, empieza uno a tomar un poquito ya más de conciencia. Madurez más que nada. Sí, yo te puedo decir que a lo mejor de la edad de los 25, 24 para atrás es cuando está uno todavía en la época, ¿no? Porque yo al menos, este, mi nena nació, ¿cuánto tenía yo? 25 años, 24 años. Entonces, pues, todavía salía yo a cotorrear y todo eso, ¿no? Pero llega un momento en que dice uno, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos y queremos tener éxito. Queremos, queremos, yo creo que hay que tener educación, hay que tener, este, responsabilidad y hay que ser estrictos para que pueda uno crecer en cualquier ámbito, en cualquier negocio. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Claro. Tú a los 12 años ibas a los bailes, ¿es cuando te nace la inquietud por la música, el sonido? Fíjate que yo, la cuestión de la música tropical, yo le empiezo a tomar sentido por el taller. Ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el taller, pues, todo el día, la estación de radio, había muy buenas estaciones. Créeme que nosotros, por ejemplo, está saliéndome un poquito rápido del tema, Puebla ha sido una ciudad cumbia, siempre es cumbia, o sea, es tropical cumbia. Entonces, pues aquí, que los socios del ritmo, que los básques en ese momento, que Jorge el conejito, que los plebeyos, o sea, agrupaciones de la zona, bueno, por la radio, pues, eso era lo que más escuchábamos, la sonora santanera, Sonia López. Entonces, a mí me empieza a gustar la música porque, pues, todo el día me la paso escuchando y me gusta, me agrada la sonora dinamita, ¿no? Sí, claro. Estaba la canción esa de Sorullo y Capullo y a mí cómo me gustaba esa canción, ¿no? Entonces, ahí es como que ya empiezo a asimilar la música tropical. Cuando a los 12 años mi primo me lleva acá con la música del sonido, pues, yo estaba acostumbrado a escuchar música, digamos, tropical. Comercial. Exactamente. Entonces, cuando yo voy con mi primo, empiezo a escuchar música diferente a lo que yo oía. Una gremia cumbiera, Cantaritos del Ritmo, Lisandro Mesa. Entonces, a mí me empieza, ¿no? Empiezo a escuchar cumbias, yo les llamo raritas, ¿no? Porque son diferentes, el ritmo es más prendido, más, no sé, es más ágil. Entonces, a mí me llama más la atención. Entonces, empiezo a ir más con el sonido, me gustan los temas que toca. Empiezo a escuchar grupos de la zona, de Puebla, en eso entonces, los Cometas Azules, Marcio Chavals, Grupo Aso Santa María, el Grupo Atrevidos, pero eran grupos locales. Sí, sí. Hay un salón muy importante aquí hace tiempo, hace años, el Salón Colonia, donde pues hacían grandes eventos, era un salón muy importante. Eran tres salones en Puebla, el Yuli Bertrán, el Ferrocarrilero y el Salón Colonia. Entonces, pues nosotros por la cercanía del Salón Colonia, que está acá abajo, íbamos a ese, ¿no? No tenía yo dinero para el acceso. Entonces, lo que hacía yo es que nos parábamos afuera, mi primo y yo, y estábamos escuchando afuera. ¿En serio? Ahí les decía, ya va a empezar este grupo, ahora ya va a empezar este. Entonces, este sonido mezclaba de todo a la música, mezclaba de todo. Versátil. Exactamente, o sea, me refiero a la música tropical. También ponía, me acuerdo que en ese entonces estaba de moda hombres G, y ponía un ratito de esa música. O sea, mezclaba, había el Brace Down, nada más que sí, iba pasando un poquito. Entonces, de esa manera es como, pues yo me gusta este estilo, ¿no? Entonces, empiezo a enfocarme más, pero obvio, pues empezamos a seguir más al sonido. De esa manera es como a mí me gusta más la música. Yo creo que en el taller, y ya con este sonido, empiezo a escuchar otro tipo de cumbias. Y pues, no sé, me apasiona oír, ¿no? Pero tocaban de todo, ¿no? O sea, tanto Música del Norte como Mister Chivo, Grupo Liberación, Los Acosta. Entonces, es un, es una, no sé, es bastante música la que va llegando a Puebla. Sí, sí. De diferentes estilos, ¿no? Entonces, me gusta eso, la variedad. Eso es lo que a mí me gusta de la música. Sí, lo van adoptando, ¿no? Sí, exacto. Van adoptando los ritmos.